Y se fueron los participantes de la segunda competencia en Little Park. Retrasa Klaw, se ha quedado en la última ubicación. Viene el tordillo de Kyro Kit a buscar la punta. Por fuera se echa el número 6, Luja Bai Bai. En la tercera posición se está colocando Mr. Mox junto a Rubber. Más atrás se moviliza Klaw y se queda en la última posición Nick Little Boy. Es la segunda carrera de esta tarde en Little Park. 22 exactos. Es el parcial del primer cuarto de milla de Kyro Kit por dentro y por fuera Luja Bai Bai. Entre ellos se ha metido Mr. Mox en la cuarta posición. Bastante abierto. Viene el 7, Rammer. Desde el fondo busca acercarse el 2, Klaw y sigue último Nick Little Boy. Ingresan a la recta decisiva. Se pega a la baranda Mr. Mox para mantener la punta en 45.3 para la media milla. Fuera el 6, Luja Bai Bai. Abierto, pero busca ahora sostener la ventaja que ha logrado en la delantera. Dejó en el segundo a Mr. Mox. En el tercero, Rammer es el 6 con Andrés Chávez. Luja Bai Bai. El segundo lugar, amigos, corresponde al número 5, Mr. Mox. El tercero es para Rammer. Cuarto, Nick Little Boy. Y el tercero de Kyro Kit.